¿Qué tal, mexiqués? ¿Cómo están? Buenas noches, o buenas tardes. Esta es la toma dos, porque la toma uno la tuve que borrar porque me equivoqué. Entonces, espero que esta vez salga mejor. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Les traigo el día de hoy, el video del cierre del viernes. Vamos a hablar un poquito sobre el TA de AMC. Vamos a ver qué fue lo que pasó con la acción, qué fue lo que pasó con el mercado. En particular con las CUS, que es la que estoy vigilando muy de cerca. Vamos a platicar un poquito qué pasó con el encripto. Vamos a hablar sobre el comportamiento de las CUS, qué está pasando con los bonos de 2 y 10 años. Y con la FED, que nos está matando al Santa, al rally navideño. Y bueno, por último vamos a hablar un poquito sobre las acciones que estoy vigilando. La acción 3 es Hot 8 y la acción 4 es Disney. Vamos a hablar un poquito del respecto. Y bueno, espero que toda esta información sea de su agrado, de su utilidad. Por favor, cualquier duda que tengan, me la pueden dejar aquí en los comentarios. Recuerden que nada de esto es un consejo financiero porque no soy asesor financiero. Solo Mexiquei que ama la acción y ama a la comunidad. Les ayude en lo que pueda. Y bueno, cualquier duda que tengan, por favor no olviden suscribirse al canal, dejar un comentario. Darle like al video si el contenido es de su agrado. Y compartir el video, por favor, con más personas para que nos ayude con el algoritmo de YouTube. Y ya se hayan dejado un comentario, ya sea un saludo, una pregunta, un comentario en general, lo que sea. Solamente para la parte del algoritmo. Entonces, bueno, vamos a platicar un poquito y vamos a empezar. ¿Qué fue lo que pasó el día de hoy? Bueno, pues básicamente tuvimos un ataque por parte de los hedge funds y nos bajaron la acción a como la teníamos. Pero simplemente era esperado. Ayer me preguntaron que si esperaba hoy un rally. Y bueno, sí puede ser un rally o puede ser un ataque. Un ataque de los hedge funds para mantenernos a raya. Cualquiera de los dos es posible. Y pues bueno, fue el ataque. Pero, bueno, nada que no viéramos venir. Nada que nos preocupe, fin de cuentas. Entonces aquí pueden ver en la gráfica del señor mercado, como estamos viendo. Bueno, tuvo una caída general el mercado otra vez. Seguimos con la cola de la minuta de la funk que liberó el antier ayer. Entonces básicamente fue todo esto que les dijimos de su comportamiento, su agresividad. A la hora de hacer el tapering. Para, bueno, la parte de no tanto el aumento de las tasas. Que ya sabíamos lo que iba a venir. Sino más bien la reducción del capital a través de los bonos. El capital circulante en el mercado. Entonces todo esto viene a disminuir básicamente la economía. En mi ejemplo que les di de la policía que nos vino a tocar en diciembre y que nos dijo que a las 4 de la mañana nos acababa la fiesta. Bueno, pues imaginen ahorita que no llegó la policía, pero pues llegó el vecino, ¿no? Llegó el vecino y nos pidió que bajamos la música. Entonces, pues es básicamente el equivalente, ¿no? En mi ejemplo anterior. Está mal esto. No es la tasa, no es el aumento de las tasas, pero sí es una reducción en el circulante. Lo cual también tiene un efecto negativo en la bolsa, por supuesto. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues las CUS sangraron otro 1% abajo. El SPY el 0.4% y el ROSCY 1.16%, ¿sale? Sin embargo, el DXY también estuvo bajando. Esto es lo único que mantuvo más o menos a flote a Bitcoin, al cripto. Y el BITS, pues también subió y se mantuvo un poquito de bajada al final, pero estábamos muy elevado desde el número que sacamos anteriormente, al cierre. Entonces, pues bueno, esto fue lo que pasó. Esto sangró al mercado. Aquí lo pueden ver. Aquí pueden ver este mercado en general de riesgo. Aquí pueden ver las EVs, cómo sangró también todo el mercado. Aquí pueden ver las financieras y sectores de entretenimiento de apuestas, también sangraron. Aquí pueden ver el sector de recovery o turismo, sangró. Aquí pueden ver el metaverso, también. O sea, todo está en el piso, ¿no? Entonces, no se sientan especiales. No es que AMC haya sido el único perdedor en la jornada. Todos perdimos. Es como en la pillenola, cuando sale todos ponen, pues todos pusimos hoy, ¿no? Entonces, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Simplemente es un comportamiento que se esperaba. Entonces, aquí lo pueden ver. Y a ver, este... Denme un segundo. Aquí ya vamos a ver, esta no es la que quiero. Déjenme... Y les muestro esta. Bueno, aquí tengo la gráfica que les quería mostrar, pero ahorita no la tengo a la mano. Déjenme la busco y se las consigo, ¿sale? Ahorita, antes del final del video. Bueno, en resumen, pues el mercado estuvo rojo. Y, bueno, ya saben que cuando el mercado está rojo, pues simplemente es momento de aprovechar. Si te gusta una oferta, si te gusta una acción, si te gusta AMC en 30 dólares, pues como dicen, en 23 la tienes que amar, ¿no? Entonces, es básicamente tener convicción en la jugada y, pues, seguir aguantando. No hay otra por el momento, ¿vale? Y ya dije que ahorita, pase lo que pase, de aquí al trimestral, ya sea que en la FONC, el 25, 26 de enero, la FED nos dé la sorpresa con alguna succión más fuerte de dinero, que incluso puedan adelantar la subida de tasas, que no lo veo factible antes de la FONC, de la Junta de la FONC, el marzo. Pero, bueno, hagan lo que hagan, se va a llevar el mercado. Créanme que ahorita AMC ya no va a caer solita, simplemente tenemos que estar aguantando con el resto del mercado, ¿sale? Si cae el mercado, pues todo va a caer parejo. Entonces, no va a ser algo especial, va a ser simplemente el mercado que nos está llevando o arrastrando, ¿sale? Entre las patas a todos. Entonces, pues, básicamente es lo que les quería comentar sobre el mercado y el comportamiento. ¿Qué está pasando con las CUS? Antes de irnos a AMC, las CUS, miren, me he fijado que AMC está ahorita emulando más que un inverso con la beta negativa del mercado Standard & Poor's 500, más bien estamos emulando al NASDAQ, ¿sale? Si se fijan en la gráfica de los últimos seis meses, más o menos, el 75% de las veces estamos emulando al NASDAQ. ¿Por qué? Porque es un sector tecnológico de rápido crecimiento y el comportamiento de AMC, hasta la fecha, pues es muy similar a ese sector. Justo igual que lo es, por ejemplo, el crypto, ¿no? No sé si alguno ya sepa, pero bueno, el crypto también está emulando mucho a las CUS. Entonces, todo esto está cayendo. ¿Pero por qué está cayendo esto? Bueno, está cayendo por esto. Básicamente, los bonos. Los bonos de 10 años nos están aniquilando. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, los rendimientos de los bonos de 10 años. Como saben, cuando se está vendiendo el bono, o sea, cuando está más bien, más que el bono en sí, los rendimientos del bono de 10 años que están ahorita subiendo, eso hace que el mercado se esté, pues básicamente, espantando, ¿no? Si bajan los bonos, bajan los, o sea, comúnmente, antes, ¿no? Bajan los bonos, bajan los rendimientos. Pero ahora, el dinero, lo que está haciendo es de que, por ejemplo, vende bonos y los vende para comprar acciones, ¿sale? O sea que, cuando vende el bono, sube la acción y obviamente sube el rendimiento del bono. ¿Pero qué pasa ahorita? Pues con el miedo, ya les he dicho que el rendimiento de 10 años, yo lo veo como un índice del miedo a la inflación, ¿no? Así se puede ver. Bueno, así lo veo yo, por lo menos. Entonces, si ahorita se están comprando bonos porque hay miedo a la inflación, entonces, esto es lo que está ocasionando el desbalance en el mercado y eso tiene un impacto directo con las tecnológicas. ¿Qué pasa? Bueno, como es el índice del miedo a la inflación que tenemos en puerta y estamos todos con miedo a la misma, entonces, eso está generando un incremento en las tasas, ¿sale? Y el incremento en las tasas, que ya es inevitable para marzo, entonces, eso va a hacer que bajen las acciones. Si suben los rendimientos de los bonos de 10 años, por ejemplo, eso es malo porque las empresas se han endeudado. O sea, ahorita en los últimos dos años que se inyectó dinero a lo loco en el mercado de Estados Unidos, lo crearon literal del aire, crearon el dinero. Entonces, pues, estaba al 0%, 0 o al punto 0.25. O sea, realmente era un regalo de, era como mana del cielo. Quieren y no tengan dinero, y tengan dinero para todos, como la imagen esa de las Kardashian aventando dinero con un billete, así estaban, como el lobo de Wall Street en su yate, cuando estaban con los federales, así estaban los de la FED, aventando dinero, pero por montones. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que las empresas se endeudaron y agarraron este dinero circulante para expandir su empresa, para recomprar acciones. Pues, oye, te están dando 100 millones de dólares al 0% de interés, pues todo el mundo lo agarró, ¿sale? Entonces, este dinero circulante lo aventó la FED y lo agarraron, pero con carretilla, las empresas. Entonces, ¿qué está pasando ahorita con el miedo al aumento de las tasas, de los puntos base? Entonces, bueno, las empresas se endeudaron muchísimo con este dinero barato, entonces, cuando suban los rendimientos de los bonos, es porque se avecina la subida de la tasa de interés. O sea, no pierden. Entonces, aquí pueden ver claramente, como por ejemplo, desde el 3 de diciembre, que estábamos en 1.34, en el de 10 años, estamos ahorita en 1.77. O sea, esto subió más que Apple y que Amazon, ¿sale? Entonces, está subiendo muchísimo. Entonces, ¿qué pasa? Que viene la inminente subida de las tasas. Entonces, al estar subiendo las tasas, entonces, estas empresas que pidieron dinero, van a tener que refinanciar su deuda. Y en vez de tener una deuda de 100 millones de dólares al 0%, van a tener que cambiarla al 1%. El 1% para ustedes no puede sonar mucho, pero sobre 100 millones de dólares, estamos hablando de que van a tener que pagar un millón de dólares, por ejemplo, únicamente en esa deuda. ¿Sale? Entonces, esto está afectando a los mercados. Esto afecta principalmente a las CUS o al Nasdaq. ¿Por qué? Porque son las empresas tecnológicas que son las primeras en endeudarse con equipamiento, con servidores, con todo lo que requiere una empresa tecnológica para mantenerse al día y a la vanguardia, ¿no? Entonces, es por la naturaleza del mercado tecnológico. Entonces, por eso, siempre se relacionan los bonos de 10 años con un rendimiento inverso al rendimiento de las CUS o de Nasdaq. Entonces, eso estamos viendo aquí. Aquí pueden ver el rendimiento brutal del bono de 10 años. ¿Sale? Y aquí pueden ver el rendimiento también brutal, que aquí se separó un poquito en la parte de dos años, que era la parte que estaban temiendo, lo que les platicé, del aplanamiento de la curva de los bonos. Entonces, aquí ya, gracias a Dios, dejó de subir y bajó. Esto sumado a estos 10 años es lo que nos da el comportamiento en estas CUS. Entonces, como saben, como les acabo de decir, AMC está emulando mucho el comportamiento de Nasdaq o el comportamiento de las CUS, al igual, ¿saben que quién? Bueno, pues sí, exactamente, al igual que el cripto. El cripto está también emulando directamente, aquí pueden ver las bajadas brutales. Aquí fue justo el anuncio de hoy del trabajo, ¿saben? De lo que les dije de las ofertas laborales que se generaron. Aquí fue la caída. Entonces, bueno, en general el cripto está emulando también a las CUS, al Nasdaq, y eso también nos está llevando a una caída en picada de todo este sector, ¿saben? Y junto con el cripto, junto con Bitcoin y con ese que son los líderes en el mercado, pues tenemos a Ripple que se va entre las patas y tenemos a Shiba. Shiba, aquí ya vemos un repunte junto con el de Ethereum y junto con el de Bitcoin. Ya dejó de caer. Los 40 mil aguantaron, después de ahí seguían los 38.400, 38.500. Y después de ahí seguían los 34. Entonces, qué bueno que aguantó. Y bueno, esto te lleva también a las mineras entre las patas, como Mara, Hot 8, Annie, Riot, y bueno, el comportamiento de AMC. Todo es muy similar, lo pueden ver aquí con las gráficas, ¿sale? Entonces, si les quería platicar un poquito sobre esto, como les dije, esto es temporal, es el miedo a la inflación. Saben que el señor mercado es muy nerviosito, es un animal nervioso, porque está compuesto de personas nerviosas, ¿sale? Entonces, es normal este comportamiento, es temporal, es más el miedo al miedo, o sea, es más el miedo que tienen a que suba la inflación, que realmente el impacto que va a tener cuando suba la inflación, perdón, no la inflación, las tasas. Que el impacto que va a tener cuando suban las tasas. ¿Por qué? Porque simplemente, ya hemos visto históricamente que cuando suben las tasas, sí hay un pequeño coletazo, un pequeño latigazo de dos semanas, tres semanas, pero luego las cosas vuelven a la normalidad, porque no es tan grave. No es una subida del punto 9% en marzo. Es una subida que va a ganar en tres o cuatro subidas, repartida, con aumento de 25 puntos base. Entonces, realmente no es tan grave. Y ya lo hemos visto históricamente, pero el mercado es así, ¿sale? Entonces, pues no pasa nada, solamente es aguantar. Si tienen fe en su inversión, si tienen fe en el cripto, si tienen fe en las Qs, solamente es aguantar. Históricamente, siempre, siempre, siempre las Qs están superando con mucho a todos los demás el resto del año, ¿sale? Entonces, pues no es nada nuevo, nada que preocuparse aquí. Bueno, nada extra a lo que tienen que preocuparse, ¿sale? Entonces, ahorita lo que queremos ver, bueno, les platico así rapidito, ya que estamos en el tema del cripto, que no quería empezar con el cripto, pero, bueno, pues yo no soy youtuber, ¿sale? Entonces, yo me pongo a hablar de lo que sé y se me va el avión a veces más de lo que quisiera. Lo que queremos ver ahorita es justamente esta gráfica, esta caída, ¿sale? Cuando nos está cayendo el dólar, que es el ETF de las monedas que apuestan en el dólar, contra el dólar, aquí podemos ver en el DXY, que es básicamente, estamos viendo la caída de este ETF, ¿sale? Entonces, con la caída del ETF, esto nos ayuda a consolidar el precio del cripto. Entonces, ahorita es lo que estamos viendo, lo que estamos vigilando. Aquí podemos ver, pues directamente, son velas de 5, vamos a cambiar el 30, ¿sale? Y aquí pueden ver la caída clarísima, ¿no? Entonces, esto, sumado a la caída del bono, del rendimiento de bono de 2 años, y esperemos que un mejor comportamiento de la semana que entra en las CUS. Bueno, esperamos que ya todo esto, esta masacre se termine y, pues, ya poder seguir trabajando, ¿sale? Bueno, entonces, eso es lo que tengo para las CUS y para el mercado. En la parte de AMC, bueno, aquí les estaba yo mostrando esto. En la parte de AMC, bueno, ya rompimos claramente el hombro, cabeza, hombro. Ahí lo dejo porque, bueno, ahí pongo todas mis rayas que mantengo, ¿no? Aquí estamos, bueno, básicamente, aquí podemos ver la caída en un canal bajista, ¿sale? Sin embargo, aquí, pues, podemos ver una ruptura el día de hoy, sumado, pues, con la, con la, apoyado más bien, sumado, con lo que es este, la, el comportamiento de, del día de ayer, ¿sale? En la, en el after hours. Entonces, aquí pueden ver, pues, aquí estaba el canal, aquí estamos, aquí rompimos. Entonces, si cambiamos a la gráfica 2H, ¿sale? Aquí pueden ver el comportamiento, pues, muy claro, y muy bueno, para nosotros. Aquí se puede dibujar mejor porque no está muy forzada. ¿Sale? Entonces, aquí tuvimos la, la, la ruptura. La ruptura del canal. Aquí, bueno, como cualquier otro canal, para confirmar esta ruptura, y que no sea un falso, tenemos que testear otra vez la, la línea de la caída, para volver a romper. Entonces, ahorita lo que esperamos, es que para el día de mañana, para el día lunes, no sé si, pues, podamos testear esto otra vez. Aquí, alrededor del 21, tal vez. Se testea, y esperamos el rebote. Es lo que estoy ahorita vigilando. Este canal, es, es la, la nueva gráfica, el nuevo patrón que estamos ahorita revisando. Y si cae, testea y rebota, vamos a confirmar esa ruptura, a la alza. ¿Sale? Cosas buenas, hay muchas. Por ejemplo, aquí, vemos que el RCI está en 39. Súper, súper bueno. Podemos ver aquí que, desde que tuvimos, el día de ayer, en el after, tuvimos un Golden Cross, ¿ok? En el 2H, y este se mantuvo el día de hoy, a pesar de todo el comportamiento. Aquí pueden verlo, incluso aquí, en un punto estuvo, ya estuvo desvaneciendo, estuvo bajando el histograma, pero, otra vez, en la, en el, en el, en el cierre del día, pues, otra vez se dibujó, subió, y se aumentó el histograma. Entonces, esperamos seguir con este, con este, esta ruptura, este Golden Cross, 2H, entonces, para que el día de mañana, esto nos, nos esté ayudando. También, este lo podemos aquí, este, confirmar, con, bueno, aquí pueden ver, el CCI, que está ahorita en 25, si lo cambio al diario, wow, vean aquí, muy bonito, está ahorita en menos 120, más o menos, 121, perfecto, el, el RCI está en 33, y, bueno, aquí, en el, en el daily, tuvimos un Dead Cross, hace tres días, ahí ahorita unos, fooderos, que están ahí, con el food, ay, tuvimos un Dead Cross, agárrense, güey, llevamos tres días en Dead Cross, o sea, aprende, aprende a hacer TA, ¿no? Entonces, esto no pasa nada, simplemente es, es aguantar, y, aquí en la parte del 2H, es, menos 36, es bueno, negativo, yo, me gustaría más verlo en menos 100, pero, bueno, así, me tiene contento, 40 el RCI, y el histograma, muy bien dibujado, muy bien sostenido, y, este, pues, esperamos que se mantenga, en esa sección, para, bueno, el día lunes, poder seguir, a la alza, y aumentar este histograma, me gustaría verlo, arriba del punto 15, punto 18, para poder estar ya más, más relajado, y alejarnos, de un Dead Cross, eventualmente, ¿no? Aquí estamos, cerramos justo, justo, en la línea media, del Bollinger, cerramos justo, en el BWAP, prácticamente, ahorita hay mucho drama, en las redes, no sé si han visto, pues que, cerramos en 2311, nos bajaron a 2299, ¿por qué es eso importante? Bueno, lo vimos en el video de ayer, en el live, pero básicamente es por esto, ¿no? Teníamos ahorita, 4400 contratos, expirando Indie Money, en este 23, ¿vale? Estos 4400 contratos, aquí lo pueden ver, este, justo en este momento, estaban expirando, aquí, hubo un aumento, se fijan, justo, déjame cambio aquí, a la gráfica, de un minuto, en los últimos minutos, de la jornada, los hedge funds, y los market makers, pues como siempre hicieron, de las suyas, y vean esta vela de volumen, o sea, son chingos, o sea, vean nomás, o sea, que descarados, ¿no? Vean aquí 22 mil, digo, aquí son 128 mil, 150 mil, 130 mil, 135 mil de volumen, llegamos aquí, en el último minuto, 600 mil, 600 mil, en el último minuto, ¿saben esto cómo se llama? Se llama un hedging, ¿sale? El un hedging, es cuando en las opciones, ellos ya habían comprado, ya se había dicho, el 50, 60 por ciento, de los contratos, de la acción subyacente al contrato, que expiraba Indy Money, en 23 dólares, que en este caso es AMC, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa cuando faltaban 3, 4 minutos? Dicen, ¿saben qué? La podemos lograr, con nuestro modelo, con nuestro algoritmo, de manejo del riesgo, sabemos que si metemos 400 mil acciones, ahorita, en el último minuto, este, al mercado, podemos tumbar el precio, y mantenerlo abajo, de los 23, esto es básicamente un volado, lo que hicieron, ¿no? Este volado, consiste en que, esas acciones que ya habían comprado, para pagar esos contratos, que iban a expirar Indy Money, no, no es, no todos los contratos, porque nada, habían comprado una parte, basados en su modelo, de manejo del riesgo, pero bueno, esa parte que habían comprado, dijeron aquí, en este minuto, ¿sale? Justo en el último minuto, dijeron, ¿sácalos? Vámonos, como cuando estás en el fútbol americano, y quedan 5 segundos, para sacar el partido, te hacen, estás en la, en primera y gol, y te dicen, ¿qué onda? ¿qué hacemos? ¿nos la jugamos? ¿o en la última patada, vas a patear? ¿o hacemos conversión? Bueno, entonces, aquí fue una conversión, se la jugaron, ¿sale? ¿Por qué? Porque se pudieron haber ido con eso, y tal vez hubieran acabado, arriba de 23, o tal vez ni siquiera hubieran necesitado, este, el hedging, o el un hedging, pero dijeron, no, no la jugamos, entonces, vendieron al mercado, inundaron el mercado, con lo que ya habían comprado, para cubrir los contratos de 23 dólares, y eso bajó el precio, aquí se ve la vela, el volumen, está clarísima, está clarísima lo que hicieron, ¿verdad? Lo puedo ver, y te estoy diciendo, ¿qué? Y te voy a estar yo sentado en Citadel, al lado de Kenny Boy, en el teléfono, diciendo, vende, así, así se vio la vela, entonces, ¿qué pasó? Pues que lanzó la vela, y aquí se ve el precio justo como estaba acá arriba, en 23, 11, y la bajaron a 22, 99, ¿sale? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos podido aumentar 2 centavos, y cerrar en 23, 0, 1? Bueno, eso hubiera sido que hubieran perdido este partido, ¿sale? ¿Por qué? Porque si hubieran sacado en 23, 0, 1, hubieran tenido que comprar todos estos contratos, que son casi medio millón de acciones, porque estas las hubieran debido, ¿sale? Pero, como ya habían hecho un hedging, o sea, ya habían vendido las pocas que habían comprado, ponle tú el 50%, ya habían vendido esas 224,000 acciones que ya habían comprado, entonces, hubieran tenido que comprar todas, el 100% de estos contratos se hubieran tenido que comprar, por eso fue tan importante para ellos, haber terminado en 2299, y pues está la gente tan enojada, en las redes, en todos lados, porque, ah, nos robaron, y todo, bueno, pues sí, si nos robaron, y sí está muy gacho, y espero que la SEC haya tomado notas, sinceramente, o la FBI, el Departamento de Justicia, porque sí, ciertamente fue una manipulación horrible, pero bueno, es el nombre del juego, el nombre del juego, estamos ahorita compitiendo, este, contra el equipo de casa, estamos compitiendo contra la casa en el casino, y a veces van a sacar este tipo de porquerías, y bueno, fue lo que hicieron el día de hoy, hicieron aquí su balita de Lungé, de Lungé, y lograron bajar esos dos centavos, que fueron tan vitales para ellos, y bueno, ganaron esta partida, no pasa nada, no pasa nada, no es para que se enojen y se marquen el fin de semana, amigos, una cosa, acuérdense que lo que pasa en la bolsa, se queda en la bolsa, es como Las Vegas, lo que pasa en la bolsa, se queda en la bolsa, entonces, no se lleven este coraje, no se lleven estos problemas, no se lleven estos dos centavos, que nos vinieron a arruinar el viernes, a su casa, a su trabajo, con sus amigos, déjenlo aquí, cierren la computadora, cierren aquí su coraje, y váyanse a relajar con su familia, váyanse a un parque, váyanse al cine, si están en Estados Unidos, obviamente vayan a una MSD, por favor, y relájense, no se amarguen y amarguen a su familia, por este tipo de tonterías, es normal, bueno, se acabó, ríense, bueno, ya dentro de unos meses se van a estar riendo, ¿se acuerdan en enero con estos marranos, nos lleven esto? Ah, sí, así van a ser todos, porque simplemente, bueno, es una jugada de dos centavos, que les salió, y les pudo no haber salido, porque lo han hecho, y no les ha salido, ¿sale? Ya les he dicho que muchas batallas, de los 0-1, muchas las hemos ganado, ¿sale? Y ganamos el último cuadruple, el witching cuadruple, ¿sale? Entonces simplemente, pues esta batalla la perdimos, pero fue una batalla muy chica, fueron 4.400 contratos, no es ni siquiera para tanto, ¿no? Pero bueno, ya entienden por qué el problema con las redes, con el 22.99, con el 23.01, y ya les expliqué, aquí pueden ver, espero que ya hayan entendido cómo interpretar, estas barritas de aquí abajo, son el volumen, y, bueno, que ya les quiero hacer algo que es el hedging, que es un hedging, las opciones, los calls, el 0-1, las fechas, el target date y el target price, ¿no? Si les queda duda, por favor déjenme un comentario, y con mucho gusto hacemos un video únicamente de opciones, para que les quede más claro, nuevamente a la parte de analizados griegos, el beta decay, el teta, nada de eso, simplemente vamos a hablar un poquito más general, y ya si quisieran hablar algo súper, súper técnico de los contratos, pues ya sería, no sé, digo, tengo un montón de temas que no he podido hacer videos, porque no tengo tiempo, y sería ponerlo en la lista, pero sería hasta el final, de la cola de pendientes, ¿sale? Pero bueno, es lo que les quería platicar, sobre los contratos, sobre la batalla del 0-1, y por qué está la gente tan, tan molesta, y bueno, seguimos, aquí en la parte de, este, ok, este fue el TA, les platicé, Fidelity, como siempre hermoso, AMC en lugar número 8, con casi el doble, compras que ventas, excelente, y luego, GME nos ganó, el primo, el primo, se movió más el día de hoy, tuvo 8,749 contratos, o órdenes de compra, ¿cuántos? 5,100, ¿sale? Casi el 60% más compras que ventas, muy bien, muy buenos números, bien por el primo GME, está recuperando, la idea es que AMC y GME estén aquí arriba, siempre haciendo el 1-2, últimamente ha habido poco, bueno, menos interés, más bien, menos interés, porque ya todos hemos comprado, y estamos comprando poco a poco, con lo que podemos, con lo que nos queda, porque ya no estamos haciendo, haciendo trading, con las acciones, ni, ya ni siquiera con otras, porque estamos trading, dinero metido en AMC y GME, entonces realmente no nos queda mucho para generar, realmente quedamos pocos, todavía generando dinero, como yo por ejemplo, que estoy generando dinero, con otras jugadas, este, con, que estoy haciendo trading, con otras que no están AMC y GME, antes de que empiecen con el FUT, aclaro, y todo lo que saco de mis otras jugadas, lo estoy metiendo a AMC y GME, cada que puedo, entonces recuerden, hay mucho ruido en las redes sociales, que el 21 de enero, que se vencen contratos anuales, que se vencen contratos mensuales, que se vencen los semanales, que va a haber un mar de opciones, aquí lo pueden ver, esto es despatico, no es consejo financiero, y no les estoy recomendando que compren el 21 de enero, simplemente les digo, porque veo mucho en las redes, básicamente les estoy, aquí están diciendo, que el 21 de enero, expiran un mar, miles, cientos de miles de contratos, están expirando el 21 de enero, entonces el 21 de enero, va a ser un día, en el que muchos, muchos AIDs, de Estados Unidos principalmente, van a estar comprando acciones, al final del día del mercado, ellos, no sé, faltando 10 minutos, para que se quede el mercado, o algo así, la gente de Estados Unidos, se va a poner a comprar, porque es lo que a ellos les conviene, y aquí pueden ver, como hay unas cantidades enormes, por ejemplo aquí, en los 20 dólares, hay 25 mil contratos expirando, en los 22 hay 10 mil, en los 30 hay 17 mil, en los 35, 12 mil, este, bueno, son miles, y miles, y miles, y aquí en medio, hay otros tantos miles, entonces, pues, muchos vamos a comprar, el 21 de enero, sale, cada quien compra cuando quiera, mira por ejemplo, en los 40 hay 58 mil, no les quiero ni decir, el gama que les meteríamos, en 40 dólares, sale, si llegamos con la presión, pero bueno, simplemente quiero decir que, mucha gente está ahorita en las redes, diciendo que van a comprar el 21, pues cada quien compra cuando quiera, como quiera, y lo que pueda, yo en lo particular, voy a comprar el 21, antes del cierre del mercado, porque me gusta mucho MC, y creo mucho en la acción, creo mucho en la compañía, y simplemente amo la acción, sale, pero cada quien compre, cuando quiera, y como quiera, sale, no es consejo financiero, listo, acá, en la parte de, reverse repo, marcando esto, a ver un segundo, porque, porque me está marcando, aquí, a ver, aquí está, ok, tuvimos 1.53 trillones, de, de, dólares, y con 75 participantes, bueno, es básicamente la media, media de participantes, y media de, de cantidad de trillones, entonces, bueno, no hay nada, relevante aquí, sale, en la parte de los OTCs, o Dark Pools, simplemente, estamos aquí, bueno, vamos a ver el 7 de enero, tuvimos 58, casi los empujamos a 60, entonces, simplemente, pues es, es lo que, lo que, metemos, no, 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 llegamos a 60, hubo manipulación, no por parte de OTCs, sino con Naked Shorts, probablemente, o con Phantom, para la parte del precio de reacción que dije hace rato, bueno, esta es la página oficial, del, del, del New York Stock Exchange, básicamente, el número oficial con el que cerramos, porque muchos están aquí, no, 2311, no, 2299, bueno, este es el número oficial, de AMC, fue 2299, no le habían vuelto a hacer asunto, y déjenlo ir, es agua bajo el puente, ¿sale? No hay nada, nada que nos, llame aquí la atención, Spider-Man, bueno, sigue, sigue subiendo, bueno, no subió, pero las cantidades siguen subiendo, están en 1.380, bueno, 1.38 billones, y aquí estamos en 394, estamos a punto de, de rebasar a la era Ultron, el número 11, y espero, eso para el lunes, traerles la novedad con el video del lunes, sí, estoy seguro, que vamos a rebasar a la era Ultron, sin problema, para el lunes, y acá en la gráfica, pues también, en el día 21, 635 millones, en el local, nos estamos alejando, de, este, Infinity War, y, pues, se puede decir que acercando, o, alejando a la inversa, de, de Endgame, ¿vale? Igual, espero que para el lunes, esta novedad gráfica, haya subido algo, porque sigue siendo, una película muy vista, y bueno, el fin de semana, es cuando la gente puede ir al cine realmente, y entre semana, pues nada más que, que manejes un fondo de cobertura, o algo así, porque si no tienes que trabajar o linear, así como, así como yo, ¿no? Entonces, bueno, es esto, y que me les quiero platicar, bueno, básicamente, de las, las jugadas que estoy ahorita vigilando, que, bueno, no les recomiendo, porque no soy, no soy asesor financiero, ni consejero financiero, solo Mexi Cape, las que yo, estoy vigilando, la que les quiero platicar, es, se llama Hot 8, básicamente, déjame, regreso por acá, es una minera, es una, una minera canadiense, eh, que la estoy siguiendo desde hace rato, esta minera, bueno, para empezar, está localizada en Canadá, como saben, uno de los principales gastos de una minera, es la electricidad, ¿no? Y, uno de los principales rubros que gastan, la electricidad, es el enfriamiento de dos equipos, esta minera, al estar localizada en Canadá, y no en California, por ejemplo, esto, está ahorrando, pues, bastantes, eh, cientos de millones de dólares, en luz al año, porque usan el enfriamiento, este, pues, eh, eh, natural, de Canadá, y, aquí, aquí pueden ver, en este momento, aquí, estamos ahorita en una bajada, por eso, estoy ahorita vigilando, esto está bajando junto con el, con el cripto, es de esperarse, entonces, pero esta minera, va a subir, en cuanto suba el cripto, ¿por qué? va a subir, y no de manera, pareja, si el cripto sube el 10%, o el 15%, Hot 8, no va a subir el 15%, va a subir el 30, o el 25, ¿por qué? Bueno, Hot 8, ahorita por lo pronto tiene, 5,518 bitcoins, en su reserva, es el número que, que liberó, de lo que está manejando el día de hoy, entonces, compraron, 30 millones de dólares, en equipo, para aumentar su hash, su hash rate, en la minería, por lo que se aumentó muchísimo, su poder de, de procesamiento, ¿sale? y tan solo en diciembre, eh, minó, 276 bitcoins, es prácticamente, la mitad que Mara, por ejemplo, sin embargo, este, lo bueno de, de Hot 8, es que Hot 8, hace minería de Ether, y de Bitcoin, no nada más de Bitcoin, entonces, como saben, yo también tengo mucha fe en Ether, porque, ahorita con los, con los contratos digitales, se está moviendo mucho, y viene ya el fork, o viene el, el, el loop gate, si quieren llamarlo así, de, de Ether 2.0, entonces, los contratos digitales, están, todos los NFTs, los contratos, loop ring, todas esas cosas que han escuchado, se manejan, se llaman capas encima, de una red, la red que estamos utilizando, es Ether, no es Bitcoin, sale, entonces, usando la red de Ether, están creando todos estos NFTs, todos estos, de, de loop ring, y sus contratos, que está manejando, otra vez, de, de, de su mercado, que está abriendo junto con, con este, GameStop, al parecer, entonces, eh, bueno, todo eso, hace que, esta minera, aparte de minera Bitcoin, que también, tenga minería de Ether, es muy bueno, porque eso, yo creo que va a ser un año, muy importante para Ether, de hecho, creo que este año, le va a ir mejor a Ether, que a Bitcoin, ¿sale? También es así, que Bitcoin se está metiendo, al mercado, de contratos digitales, porque ya está viendo, que ahí está la pachocha, entonces, pues sí, sí, estoy siguiendo a, a Hot 8, creo que, el cripto va a repuntar, creo que Bitcoin y Ether, van a repuntar los dos, pero esta minera, al tener las dos, este, en, la tecnología, para, para hacer minería de las dos, y también puede aumentar, para, para hacer minería de lo que quiera, básicamente, dijo su CEO, y al tener, 5,518 Bitcoins, en su cartera, en su reserva, pues simplemente, a la hora de que suba el Bitcoin, el 20%, por ejemplo, pues todo su capital, va a subir el 20%, entonces, la empresa va a subir, no solo el 20% del Bitcoin, sino también va a subir aparte, porque ya tiene el poder, y el hash rate, que aumentó, con equipos, en 30 millones de dólares, para subir también sus datos, sus números, entonces, por eso, esta minera en particular, también me gusta, junto con Mara, y es la que estoy vigilando, esta es la, la tercera acción, que voy a vigilar para el 2022, sale, y, por último, la acción 4, que voy a vigilar para el 2022, es Walt Disney, sale, vamos a verla, Walt Disney me encanta, yo soy un fan de Walt Disney, Walt Disney es una empresa, histórica, es una empresa que es referencia, en el mercado, para lo que la pongas, para películas, para parques, para diversión, para ocio, para streaming, básicamente, Walt Disney, es lo que se le pudiera conocer, es como un ETF, es un ETF, en una empresa, aquí pueden ver, este es el mapa, de las compañías de Walt Disney, sale, aquí pueden ver, que muchos ya saben, muchos no, Walt Disney, es dueño de todo lo que es Marvel, Star Wars, 20th Century Fox, Sky, National Geographic, Forts, Entertainment, y películas obviamente, los parques de Disney, claro, está viendo aquí, ESPN, tiene UTV, tiene Steamboat Ventures, Hulu también, tiene una compañía de construcción, que se llama Buena Vista, o sea, es un, o sea, es un, es un, es una monstruosía, realmente, podría hacer un video de dos horas, hablando de Disney, y no acabaría, History Channel, etcétera, las ABC, etcétera, ¿no? Disney, es una empresa, que fue, golpeada severamente, por, por la, por la, por la pandemia, ¿no? Entonces aquí pueden ver, justo aquí, empezó la pandemia, ¿sale? Aquí la pueden ver, el 19 de febrero, se vino la caída, y cayó la acción, de 146 dólares, a 79, o sea, perdió prácticamente, la mitad de su valor, por, porque, el 50% de los ingresos de Disney, viene de los parques, es muy importante, porque los parques de estado, es, es donde más, más dinero, este, genera. Aquí tuvo, tuvo un repunte muy bueno, ¿sale? Hasta llegar justo aquí, ¿sale? En agosto de 21, pues fue, ya, fue su pico, y empezó otra vez, una bajada. Aquí, bueno, más bien, un, un periodo, de consolidación, le llamaría yo. Sin embargo, aquí pueden ver, que tuvo una, una bajada, en su trimestral, porque no alcanzó los objetivos. Es como siempre, otra vez bajó, de ciento, ciento ochenta, prácticamente, se fue a 140, ¿sale? Perdió el 30% de, de su valor, o el 22%, por ahí, ¿no? Aquí pueden ver un gap. Este gap, me encanta ahorita, como va la subida de tenencia, para que sea un, un rápido, un, como dicen, un dólar rápido, para llenar este gap, de 164, a 173, con una tendencia clara, alcista, y, bueno, con una reducción, en los miedos de Omicron, con una confirmación, de muchos médicos, ya, lo que yo les he dicho, desde hace meses, de que Omicron vino, a acabar con la pandemia, entonces, este, ya muchos médicos, digo, gente que sabe más que yo del tema, ya ha confirmado esto, dicen, Omicron es más contagioso, te contagia, pero te protege, contra, contra Delta, contra Beta, contra Alpha, entonces, pues realmente es bueno que te dé Omicron, o sea, realmente, yo acabo de salir de Omicron, me acaba de dar Omicron a mí, hace, este, una semana, y, ni me enteré de nada más, este, bueno, tuve la temperatura, pero de ahí en fuera, un día, de ahí en fuera, nada, o sea, ni para la gripa me gustó, ¿sale? A mí me había dado Alpha, me dio el año pasado COVID, y ahí sí perdí el gusto, perdí el olfato, dolor en el pecho, dolor en la cabeza, estuvo un poquito más rudo, pues nada que ver con oxígeno, ni en el hospital, ni nada de eso, gracias a Dios, sin embargo, ahorita que me dio otra vez, ni me enteré, o sea, realmente fue nada más por la temperatura de un día, y porque son pruebas obligatorias, ¿no? Entonces, realmente Omicron no es nada, realmente Omicron es, o sea, aparte del muerto que se inventó este Johnson en Inglaterra, para fomentar su campaña de vacunación, no ha habido más, no ha habido más, ha habido muertos con Omicron, pero no de Omicron, entonces realmente estoy muy convencido de esto, no soy médico, no es consejo médico, pero simplemente es lo que yo veo, leo diario las noticias de la WHO, leo diario las noticias de la CDC, leo diario las notas de CNBC, BBC, sobre el avance de Omicron, en Sudáfrica, en Inglaterra, en Europa, en Latinoamérica, en Estados Unidos, y realmente cada día estoy más convencido de que esto es la verdad, de que simplemente vamos a salir ya pronto, y esto lo saben los parques Disney, ¿sale? Los parques Disney, los cruceros Disney, están repuntando mucho, ya dijeron que ahorita que abrieron en diciembre, yo fui, se acordarán que fui a Disney en noviembre, entonces, ya dijeron que simplemente están generando mucho más revenue, la gente está yendo, y saben que lo más importante, está gastando más, no tanto por la entrada a los parques, que es un fuerte gasto de 130, 150 dólares, pero más por lo que gastan adentro, la gente está gastando más, que antes, ya sacaron los datos, entonces simplemente al estar gastando más, el 50% del ingreso de Disney que viene de los parques, el 60% o 65% viene de lo que consume la gente dentro de los parques, no del boleto en sí, viene del refresco, del agua, de la comida, entonces eso la gente está gastando más ahorita que antes, ¿por qué? Porque la gente tiene el dinero, y ahorita quiere darse lujos que antes no se daba, porque está saboreando la libertad prácticamente, entonces por lo menos un año, año y medio vamos a estar así, va a haber mucha gente yendo a los parques, y gastando más dinero que antes, porque se sienten bien al estar fuera, es como cuando uno estuvo en cerrado, y con las primeras que uno fue al cine, pues se convierte en palomitas, refrescos, nachos, dulces, ice, de todo, es igual acá con los parques, entonces, por eso, Disney yo creo que es una empresa que va a repuntar mucho en 2022, aquí pueden ver la gráfica, esta gráfica es prácticamente la gráfica desde diciembre, y pueden ver la subida clarísima que ha tenido desde su fondo en 142, y aquí tiene el canal de asista clarísimo, y siempre oscilando a partir de enero, bueno, final de diciembre y enero, oscilando en el canal medio y superior de Bollinger, entonces, yo creo que es una muy buena empresa, que va a estar vigiliando, y ya tengo Disney, y estoy metiendo más, cuando no meto en AMC, y más que nada, otra cosa que me gusta mucho de Disney, bueno, tiene su trimestral para empezar, el 9 de febrero, ¿sale? Entonces, aquí lo pueden ver, aquí tienen, el 9 de febrero tiene su trimestral, y estoy seguro que le va a ir muy bien, porque yo estuve ahí, fui al crucero, fui a los parques, y estaba llenísimo, ¿sale? Básicamente ya no había lugares después, entonces, la gente está comprando como loca, como les dije, ya dijeron en diciembre, simplemente, pues esto se va a reflejar en el reporte trimestral, y creo que va a superar expectativas, porque, bueno, por lo menos hasta diciembre, a pesar de que había miedo de Omicron, no había tanto miedo como con Delta, ¿no? Entonces, creo yo que le va a ir muy bien en el trimestral, y si no, le va bien, no pasa nada, vamos a ir metidos, le va a ir muy bien, porque ya el miedo de Omicron se está desvaneciendo cada día más, cada día más, ¿se acuerdan con lo que le di de la minuta de la FED, de la FONC, que todavía había miedo a Omicron, porque era una variante nueva en diciembre, sin embargo, ahorita ya se está viendo que no hay efecto, entonces realmente, en enero, febrero y marzo, que es el siguiente trimestral, ahí sí vamos a ver también un gran repunte, ¿sale? Entonces, eso es importante, y la parte que aquí más me llama, y esto es pura especulación mía, claro, hasta aquí cierro, cierro, en este punto cierro los hechos, que tiene Disney, y abro especulación, Disney, tiene, tiene los perros, personajes, y las historias, los mundos, más importantes, para un candidato de metaverso, ¿no? Tiene Marvel, o sea, el mundo de Marvel, los derechos de los personajes de Marvel, tiene Star Wars, que es otra, otra, otra leyenda en las sagas, ¿no? Tiene, este, Disney, obviamente, Mickey, Pluto, todos los personajes de Disney, ¿no? Y tiene, bueno, una cantidad impresionante, tiene, tiene deportes, tiene, tiene un montón de cosas, ¿no? Y tiene el dinero, tiene la tecnología para hacerlo. Entonces, yo estoy pensando, Nintendo ya entró al, al, al universo, de, este, de metaverso, ¿no? O está entrando, pues, ya, ya mostró. Sony, está, ya dijo que también quiere entrar a la metaverso. Este, obviamente, Facebook ya entró a la metaverso. Hay muchas empresas, este, Tencent, está entrando a la metaverso. Este, bueno, muchos están entrando ya a la metaverso. Entonces, ¿qué, qué, qué pasaría si Disney anuncia que ya está entrando ellos en su propio metaverso? Un metaverso propio de Disney, ¿sale? Con los personajes de Marvel, con un mundo de Marvel, tipo el, el, el Ready Player One, ¿sale? Tarea, si no han visto la película Ready Player One, véanla este fin de semana, por favor, para que me entiendan lo que, hago muchas referencias a lo mismo. Véanla, por favor, este fin de semana, Ready Player One, así se llama. Este, listo, jugador uno, ¿sale? Búsquenla, bájenla, cómprenla, como quieran, pero véanla, por favor. Está muy buena, les va a gustar, pero habla mucho de la metaverso, y toda la gente que habla de la metaverso hace referencia a esa película. Entonces, si les interesa el sector, si les interesa el futuro, porque esto para mí es el futuro, pues tiene que ver esa película y ver a lo mejor ahorita de una vez, para que vayan entendiendo en un futuro de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, si Disney entra y anuncia su salida del metaverso, con sus mundos de Marvel, su mundo de Star Wars, su mundo del personaje de Disney, imaginen el boom, la bomba mediática que sería esto, ¿sale? Disney tiene el dinero, tiene los recursos, y tiene la visión para hacer esto, ¿sale? Entonces, esto en particular a mí tiene un gran mercado, una gran oportunidad ahí Disney, de totalmente romper el metaverso, y decirle a Facebook, decirle a Nintendo, decirle a Sony, quítense que ahí les voy, y ellos tomar la delantera, porque tienen todo para hacerlo. Entonces, simplemente que lo tengan, a lo mejor ya lo están trabajando, a lo mejor ya lo están haciendo, y nadie sabe, eso es una especulación mía, repito, pero, como dicen, what if, él hubiera, ¿no? y lo están haciendo. Entonces, digo, si para mí es tan lógico, si ustedes que lo escuchan, también les parece lógico, ¿por qué creen que los directivos de Disney, que son tan visionarios, y tan, mucho malistas que yo, y que muchos de nosotros, ¿por qué creen que a ellos no, a ellos no se les ha ocurrido? ¿no? Entonces, bueno, por eso también, esta es mi acción número cuatro, para vigilar en 2022, repito, no es un orden en particular, no es un orden de importancia, las primeras veces que les he dicho, simplemente es, es como yo lo, lo voy leyendo, entonces, se los dejo de tarea, ¿sale? Bueno, es lo que tengo para el día de hoy, eh, por favor, no olviden darle like al video, si les gustó el contenido, no olviden compartir el video, no olviden suscribirse al canal, recomendar el canal, por favor, eh, recuerden que nada, esto es un consejo financiero, no soy asesor financiero, solo un mexiquete que ama la acción, y ama la comunidad, muchas gracias a todos, y buenas noches, buen fin de semana, recuerden, olvídense de la bolsa, no se lleven el coraje, de los 22.99, 23.11, olvídenlo, no se descriten con su familia, no se descriten con sus vecinos, con sus amigos, con su compañero de trabajo, la bolsa, es como Las Vegas, lo que pasa en la bolsa, se queda en la bolsa, ¿sale? Hasta luego, buenas noches.